que es José Agustín Arrieta ya empezaba a grabar, ya le he oído y Félix el Coroibide, que está de Ndeibar, luego está por la Federación está Santi Larguru por FEDERPEN y Carmele Peñagaricano, que va a tomar nota y tal, es la que va a levantar hasta por parte de la Federación y falta su vicepresidente nos falta Jaime Zubia que supongo que se conectará, ¿no Carmele? Se está comunicando Ahí está intentando entrar Y bueno, como vosotras dos ya lo sabéis por lo menos a Inoa ya se había presentado y a ti Marian también te ha dado Nos había presentado a las dos Eso es, sí Marian estaba atrás Sí, justo he llegado en ese momento cuando Inoa estaba diciendo eso Bueno, a ver si entra Jaime y José Agustín Poca formalidad tenéis los guipuchis No entra nadie en provocaciones Hemos tenido una manera muy ajetreada Yo también He estado de compras con la mujer Arracha el guipuchis Arracha el guipuchis Este es el guipuchis Y sí, siempre le gustan Falta Ah, también nos falta ahí Hay falta también Félix Ortiz de Zárate De De las cuatro torres Se conoce que esta Esta es una hora muy mala Debe ser muy mala esta Nos ha pillado A unos Nos ha sacado de la siesta A otros con el café Les hemos pillado Esto Esto no puede ser Estamos viendo los goles de Leibar Estamos viendo los goles de Leibar Anda, anda Carmele Pégale un toque a José Agustín A ver si se va a meter o no Bueno, decirnos algo vosotras ¿Con qué ánimo venís? ¿Con qué...? No te chupes el dedo No te comas las uñas No, mira, no me las como No tengo esa mala costumbre Vale, vale Por suerte, ¿eh? Porque creo que ¿No? Sí, sí, sí Que se las come Tiene un problemilla Efectivamente No, pues mayoritariamente Principalmente a escucharos Con los oídos bien abiertos Que es como hay que escuchar Normalmente Pues vais a tener que responder Porque vamos a A hacer preguntas O sea, esa es la cuestión De la entrevista Sí, miren A ver Saber qué opináis Del colectivo De cómo Nos veis De cómo vais a tratar De Ponernos en valor De Pues de Eso se Más o menos La cuestión El que Os retratéis Vosotras Más que nosotros Bueno, entiendo Que nos vamos a retratar Mutuamente Yo quito el sonido Porque si no Entre tantas personas El hichi Entra mucho sonido Y por eso Si no hablo Quitare Sí De todas formas Como nos solicitasteis La reunión No es la primera reunión Sí Por este sistema La primera que tenemos Pero previamente Ya Ya hemos estado Entonces Bueno Al solicitarnos Pues entiendo Que Primero nos Explicaréis En ese sentido Entiendo que Marín también Decía que Venimos a escuchar Activamente Y luego Obviamente Como toda conversación Pues bueno Entablaremos también Las propuestas Estamos en fechas Muy concretas Estamos en En pleno COVID Por mucho que A partir de mañana Parece que Entremos a una Supuesta nueva Normalidad Y bueno Tenemos bastantes Trabajos para hacer En los próximos meses Entiendo Sí Eso Eso por descontado La verdad es que Tristemente El COVID Vamos a tener que Convivir con él Durante mucho tiempo Sí que Yo creo Personalmente Que hay que tener Hay que tener cuidado Creo que Tenerle miedo Tampoco es muy bueno Pero sí que Tenerle precaución Emplear unas medidas De protección Sencillitas Y con la máscara Y con guardarla Simplemente En una distancia Adecuada Yo creo que Un 85 Un 90% De protección Ya tenemos Pero bueno Tristemente Ha fallecido Muchísima gente Sobre todo El colectivo De mayores Demasiado Sí Demasiado Con que muera Uno de ellos Ya es bastante Pero bueno Tristemente Ha sido Es donde más Ha atacado Donde más Ha aceptado Y bueno Habrá que tratar De paliar Todas estas Todas estas cuestiones Y a ver Pero salir adelante Pero ya os digo Yo personalmente Sin miedo Con Con precaución Tomando las medidas Con el respeto Que merece Pero Pero sí que Ha sido Porque además Me ha tocado A mí Un poquitillo De cerca Con un amigo Íntimo Uno que era Como un hermano Mío Y la verdad Me ha Cuando le tocó Después de 32 días En Tubau Bueno Me afectó Bastante O sea que Bueno Eso es otra Otra cosa Bueno Aquí aparece José Agustín José Agustín Arrachateón Este es el presidente De Ajugipeng Que difícil De pronunciar Es Ajugipeng Ajugipeng Eso es Eso es Eso es Y Marian Veitialarranguitia Ya nos conocemos Sí Sí nos conocemos Sí, Caixo Chaldeón Bueno Pues Creo Bueno Nos falta Es que yo Al final No sé Con Félix El de las cuatro torres Si se va a conectar O no Porque Realmente Ha faltado A gran A gran parte De ellas De las De las vídeos Que hemos hecho Y no sé Al final Si entra después Pues oye Bienvenido sea Bueno Creo que En teoría Ya nos hemos Nos hemos presentado Todos Y bueno Como representantes De las personas Mayores De la comunidad Autónoma Pues Os agradecemos Que hayáis Que hayáis venido A esta reunión O que hagamos Por videoconferencia Pues tras la petición Que excursamos ¿No? Eusco Federpén Por ejemplo Agrupa A las asociaciones De pensionistas Y jubilados De la comunidad Autónoma Como bien sabéis Hay 254 Centros Aproximadamente Y unos 123.000 Socios Socios En Federpén De los cuales 52.000 Se vive Están En Vizcaya Y el resto Entre Alaba Y Guipuzcoa Y bueno El objetivo De este encuentro Realmente es doble Primero Vamos a trasladar Nuestras Nuestras propuestas Creemos que como sujetos De derechos activos Y protagonistas De nuestra sociedad Y de nuestro tiempo Algo que ya Os hicimos En la carta Del pasado 5 de junio Y bueno Y luego pues Escuchar y recoger Vuestras posiciones Como una formación Política De referencia ¿No? En el parlamento Y bueno Hasta ante las elecciones Del día 12 de julio Pues bueno Tener una Una visión De De vuestro Pensamiento De vuestro Querer De vuestro Que hacer ¿Eh? Y sin más Pues Vamos a pasar A Haceros unas preguntas Que es lo que realmente Nosotros Lo que queremos Transmitiros ¿No? Y la primera pregunta Os la va Os la va A realizar este José Agustín Arrieta El presidente De De Guipujua Adelante Cuando quieras José Agustín Bueno 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 Adelante Diziki Personan Agustien Osasunarekin Esta Buduko Osasuna Eta Gortitzeiko Osasuna Eta Gun Normalean Ba Egiten ditugu Horrelako Ekintzak Bai Budulogi Maian Baitare Ba Bueno Ba Itzaldiak Eta Osasun Piskabat Esa Piskabat Galdera Izango Itzateke Zut Erozuek Nola Etzai Portugán, la teoría de practicar a los hechías, ¿eh? Portugán, ¿se recurso, el hábil y coben y tus que venetan o sasuna va a hacer? Entonces, es una pregunta un poco sobre el tema del cuidado de la salud de las personas mayores y de una manera, pues, un poco particular, Bildu ha tenido una responsabilidad política de gestión, en concreto en Ituzcua. Es muy fácil hablar, haríamos esto, entonces, partiendo un poco de la experiencia vuestra que tuvisteis tiempos pasados con el tema del bienestar social, en concreto en Ituzcua, partiendo de ahí, pero mirando de manera particular a toda Euskadi, a toda Euskadería, ¿qué pensáis un poco? ¿Qué recursos humanos, económicos deberíamos de utilizar, se deberían de utilizar para ir mejorando la política del bienestar social de Euskadi? Gracias. 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 Euskadería. 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 público de sanidad debe de ser reconocido y reforzado además y creo que la COVID ha dejado más que en evidencia que esto es urgente. Tal como en su día y un poco por aquella de la referencia que ha hecho José Félix cuando estuvimos en la diputación foral, sí que planteamos que el sistema público en este sentido y seguramente luego abordaremos el tema de las residencias debía de ser reforzado y reforzado requiere por un lado de habilitar partidas presupuestarias importantes que refuercen lo que son las estructuras pero también las condiciones laborales de las personas que ofrecen dichos servicios porque sin duda alguna cuanto mejores condiciones laborales tengan mejor servicio ofrecerá a las y los residentes en este caso. En lo que se refiere a la sanidad y a la pregunta concreta antes de darle paso a Marian a la sanidad mental, en psicológica, sí que es en una cuestión que nos ha estado preocupando últimamente porque más allá de la atención en primaria, más allá de la atención de la sanidad en general, se deja un poquito de lado todo lo que se refiere a la salud mental, sí, de las personas y creo que nuevamente, yo por lo menos me voy a referir mucho a lo que ha pasado durante estos meses, porque bueno, han dejado en evidencia que veníamos de unas situaciones que por lo tanto tenemos unos retos que solventar y uno de los retos sí que es en la atención a la salud mental. En una situación además, en el caso de las personas mayores fundamentalmente que considero que se han visto, os habéis visto en abocadas en algunos casos a cierta estigmatización por aquello de la enfermedad, etcétera, algo totalmente injusto, pero es que además os habéis visto abocadas y abocados a un más largo confinamiento porque mientras en la gente un poco más joven, pues bueno, no teníamos en tantas restricciones en horarias y demás a la hora de salir, pues en el caso de las personas mayores se han mantenido estas restricciones y otro tanto ha ocurrido con el tema de los centros, de las residencias, donde en el derecho a la visita, el derecho a poder estar con los seres queridos, a poder tocarse, que es algo fundamental, también el contacto físico para la salud mental, pues bueno, se ve seriamente limitado, sí. En ese sentido, y bueno, lo podréis ver además, una de las propuestas que vamos a hacer para las próximas elecciones es algo que ya hemos trabajado en la anterior legislatura también, pero se refiere a una atención mayor en lo que se refiere a la salud mental dentro y de que proponemos que el sistema público de sanidad deba de sacar de la interinidad a un 41% de personas que actualmente son interinos e interinas. Es decir, tenemos un 41% dentro de la plantilla de Osaquideza que están ofreciendo servicios estructurales, pero que son interinos e interinas. Bien, lo que planteamos es que esto se tiene que solucionar. Por otro lado, sí que planteamos, y esto ya venimos trabajando en las diputaciones, puesto que fundamentalmente es una competencia foral en algunos casos, en municipal también, estamos planteando que en el caso de las residencias, otro tanto, abordemos el tema de los ratios de la atención a las personas usuarias y de la renovación de lo que son las instalaciones. Todo esto viene acompañado, obviamente, de una intervención en materia económica y presupuestaria importante. Es por lo que hace dos o tres semanas hemos propuesto que debemos de revisar las prioridades presupuestarias porque consideramos que más importante que nunca se ha convertido la atención a las y los ciudadanos y los ciudadanos que mayores necesidades tienen en un momento. Nos referimos a los colectivos de menores, a los colectivos de personas en mayores y a los colectivos de personas en situación de calle. Mariano, ¿ustedes? Sí, bueno, yo mucho más para completar, si cabe insistir en eso, en que nosotros venimos defendiendo un modelo, venimos defendiendo un modelo público fuerte, con una intervención pública importante en lo que son los cuidados en todas las materias, tanto en la asistencia que se da como en las condiciones también laborales de las personas que dan esa asistencia, pero evidentemente somos conscientes y nosotros estamos abiertos a que esta situación que se ha generado con el COVID nos tiene que ayudar a detectar mejor las carencias que tenía el sistema porque por mucho que nos comparemos con otros ámbitos geográficos no quiere decir que tenemos un sistema perfecto, además es un sistema que se ha deteriorado en los últimos años a raíz de la crisis del 2008 y que haya sido más visible o menos visible se ha dado un deterioro de ese servicio, por tanto sabemos hacerlo todavía mejor y podemos hacerlo todavía mejor y tanto el análisis de lo que hemos ido perdiendo en estos años, junto con el análisis de lo que las nuevas circunstancias del COVID y no el COVID, de la realidad que tenemos ahora, nos exige debería de hacernos a todos de una forma colectiva participar de un debate de qué es lo que los nuevos tiempos piden en esta materia. Nosotros lo estamos reclamando, es decir, con esto lo que queremos decir es que no le pedimos solo al que tiene la responsabilidad gubernamental, que por supuesto nosotros aspiramos a volver a tenerlas, a que lo acometa, sino que estamos dispuestos a implicarnos con esa parte que hoy en día tiene el gobierno en su mano para que entre todos seamos capaces de hacer un sistema mejor. Porque yo creo que las carencias, más o menos, algunos habremos puesto el acento en unas cosas y otros en otras, pero todos los hemos visto en los últimos meses. Hemos visto que efectivamente tenemos un sistema de residencias que responde a muchas cosas, pero que las características que tiene ha supuesto también un obstáculo o digamos que un agravamiento de ciertas circunstancias, evidentemente nos hace debatir sobre en qué condiciones están hoy en día las personas mayores en esos centros, incluso sobre si los ratios que tenemos hoy en día, la asistencia de los empleados, la cantidad de plantilla que tenemos es acorde con lo que necesitamos y se nos abre todo un debate sobre efectivamente cuáles son las características que tienen que tener. Se ha debatido mucho en los últimos meses hasta qué punto se tenían que haber convertido en algo sanitario cuando en sí son un lugar en el que vivir y vivir en las mejores condiciones. Eso es otro debate, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, no porque nadie ha planteado que se tienen que convertir en hospitales, sino porque quizás tenemos que tener todavía más claro que no lo son y que tenemos que mejorar para que sean un sitio de vida digno. Yo creo que, Ainhoa lo ha dicho, todo lo que tiene que ver con enfermedad mental, con otro tipo de centros que no son los que quizás más masivamente utiliza la población, quizás han quedado en un segundo plano y eso es importante porque afecten a un colectivo mayor o menor, es un colectivo al que hay que ponerle atención y nosotros somos de la opinión en Euskal Herria Bindu de que siempre debe de ser la prioridad de cuidado de las personas en todas sus facetas y en estas circunstancias que estamos viviendo todavía más. Esto nos debería de hacer darnos cuenta de que qué hay más importante que cuidarnos mutuamente, porque todos al final somos dependientes en nuestra vida, en una faceta o en otra, en un momento o en otro, cuando somos pequeños, cuando necesitamos que nos cuiden, cuando somos más mayores y por tanto para nosotros y nosotras es algo más que un tema. Las propuestas electorales van a ir por ahí, pero sobre todo lo que creemos es que deberíamos de abordar un debate sosegado, amplio y constructivo para hacer mejoras. Creemos que tenemos una margen de mejora muy importante. Con el tema de la salud mental y termino, es solo por apuntalar, a lo largo de estas semanas se ha estado dando la atención vía telefónica. En fin, el teléfono igual que este sistema tiene las limitantes que tiene y en el caso de la atención dentro del ámbito de la sanidad mental, pues se requiere de otros acercamientos, de otros tiempos, de otros elementos mucho más cercanos. En ese sentido, el hecho de que hayan quedado limitados en estos servicios, en atención a la sanidad mental a lo largo de estos días, nos vuelve a dejar en evidencia otra vez aquello que estaba diciendo María, que tenemos mucho margen de mejora y que efectivamente no se trata de quién más, sino de haber entre todas las partes si somos capaces de acordar en unas mejoras que va a revertir en la ciudadanía en general. Bien, desde Mayabatía, y bueno, no, Roberto, que hay petudura en el cela, me gustan de este sector, gente del lugar en el sector, esta quitará, que determinadse de la diurtudalá. Nos parece que la creciente participación de las personas mayores en nuestra sociedad, pues que nos convierte en un nuevo agente determinante a nuestro considerar, muy a tener en cuenta. Por esa razón, ¿creéis que es importante que las personas mayores participemos activamente, activamente, en las decisiones de las políticas que nos conciernen? ¿Y cómo lo haríais vosotras? O vuestro grupo, en una palabra. ¿Asegurarán nuestra participación creciente en la sociedad como un nuevo agente determinante? Hombre, para ello contáis, no cabe duda, con esta firme y solidaria voluntad de ampliar la cartera de servicios a fin de combatir, bueno, pues, gravísimos problemas de soledad, de pobreza, de maltrato, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, yo me atrevería a decir que todos aquellos que son parte de la sociedad y pertenecen a colectivos concretos, con unas realidades concretas, deberían de tener formas de participar en las decisiones que les afectan. Y en vuestro caso, evidentemente, también. No sois menos. Sois un colectivo importante, en número, tenéis unas necesidades particulares concretas y, por tanto, nosotros somos de la opinión de que los diferentes sectores tienen que tener un nivel de participación. También os diremos que muchas veces nos encontramos con dificultades para que realmente en los ámbitos institucionales se abra la puerta a esa participación. Pero, si no creyéramos en esa participación, estaríamos en esta reunión hoy aquí. Quiero decir, con esto que escucharos, saber de vosotros no es suficiente, soy consciente de ello, quiero decir, con esto, con una reunión de este tipo, ni con 50 que hagas, vas a suplir vuestra participación en ámbitos en los que se pueda tener en cuenta siempre lo que tengáis para aportar. Pero si ya ni siquiera os escucháramos en reuniones como esta, pues todavía sería más difícil conocer lo que pensáis, lo que necesitáis, lo que aportáis. Nosotros tenemos por costumbre contactar, hablar, compartir opiniones, programas, propuestas con absolutamente todos los agentes sociales, culturales que así lo deseen de la sociedad, más que incluso sindicales. Y, por tanto, nosotros no seremos los que os llegamos lo contrario de lo que tú planteabas en tu pregunta. No sé si ahí no quiere añadir algo. Yo creo que es claro. Yo le suelo oír mucho a mi mamá decir siempre estamos en la calle porque hemos estado siempre en la calle. Y creo que ha habido una generación ahí que, entre otras, es la vuestra que porque ha estado en la calle tenemos los derechos que en estos momentos tenemos. Y creo que tenemos que ser muy conscientes de ello en cuanto a, voy a decirlo muy coloquialmente, aprovechar la energía y el conocimiento que tenéis también en el ámbito de las luchas por los derechos. O sea, venís de ahí. Por otro lado, sí que llevamos tiempo planteando que tiene que haber un pacto intergeneracional. Es decir, que cuando habéis estado reclamando durante todos estos años en unas pensiones dignas, unas condiciones dignas para un envejecimiento en dignidad, lo habéis estado planteando por vosotras y vosotros, pero también por las generaciones que venimos detrás. Y eso lo habéis dejado más que en evidencia. Por lo tanto, estabais luchando también por nuestros derechos y por quienes nos vienen detrás de nosotras. en ese sentido, cuando planteabais también que las y los más jóvenes tenían que estar junto con vosotros y vosotras en la calle, estamos planteando de abrir espacios de participación, pues un poco en la línea de lo que Marian estaba diciendo. En ese sentido, sí que, como hemos estado planteando hasta ahora, seguimos planteando que tenemos que tener otras formas de gobernanza y otras formas de estructurar la administración pública donde se escuche más, se hable más, se debata más, desde la propia discrepancia. Además, creemos que la discrepancia es sana y necesaria para poder avanzar con nuevos elementos que vayan saliendo. Por lo tanto, tal como en los ayuntamientos, por ejemplo, antes os decía que tenemos bastante presencia en los ayuntamientos, tendemos a preguntar cuando ponemos vamos a remodelar o abrir en un parque a las y los usuarios, que son los niños y las niñas, qué tipo de colompios quieren, qué tipo de parques quieren, porque hay que preguntarles por qué van a ser las principales usuarias y usuarios. Creemos que en el resto de aspectos no solo hay que preguntar, sino que hay que consensuar también y hay que acordar con todos los espacios, pero con todas las generaciones. Insisto, como he empezado con el elemento añadido de que vuestra generación tiene los conocimientos que tiene, tiene los años de lucha que tiene y bueno, pues en habéis estado y seguís trabajando por unos derechos que nos conciernen a todas y todos. Muy bien, vamos a ver, ahora en teoría pues tendría que hacer una pregunta de las cuatro torres, pero como no está, pues os la voy a hacer yo y así voy a trabajar el doble que todos los demás. Si voy a hacer las dos que hace él, voy a trabajar el doble yo, a no ser que alguien quiera hacerlas y ese tema es el de la seguridad, el de la seguridad. Vamos, es obvio que las situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores están relacionadas desde luego con su propio hábitat y su entorno social, ¿no? ¿Cómo plantearíais garantizar la defensa de los derechos de las personas mayores? ¿Qué tenéis previsto en cuanto a una inclusión social mejor y más plena con el fin de combatir los gravísimos problemas de soledad no deseada, de pobreza, de maltrato, de accesibilidad? ¿Cómo se planteará la vigilancia permanente reforzada y real en las residencias desmayores desde la alta inspección del gobierno vasco en materia de servicios sociales se va a considerar el mejorar que eso creo que es un hándicap tremendo y fortísimo los ratios los ratios de las personas que asisten o que ayudan o que trabajan con los mayores porque vamos a mí me hace mucha gracia que entren en los ratios si tienen chofer que entren en los ratios ese es un personal si el jardinero también entra en el ratio de atención yo creo que está teniendo flores que no está teniendo a las personas bueno es un comentario de asistencia y cuidado médico para las personas que ahí se alojan ¿consideráis el apoyo legislativo y financiero a nuevas fórmulas alternativas a las residencias de mayores? por ejemplo el el cohousing adelante ahí no hago yo en ascenais ni oro corriente agueros o se ascenais o vai a ver nosotras siempre hemos dicho cuando abordábamos el tema de las personas mayores que no lo podíamos suscribir solo al tema de las pensiones que era mucho más amplio y dentro de esa amplitud pues acabas de mencionar tú casi todos los elementos que se incluyen ¿hablas de seguridad? bueno sí en seguridad en cuanto a a que haya unas condiciones de vida dignas y eso significa todos los espacios o elementos que acabas de mencionar es terrible las tasas de empobrecimiento que está habiendo las personas más mayores sobre todo entre las mujeres viudas como terribles que estén la mayoría de ellas percibiendo unas pensiones indecentes que no les llega ni para subsistir y que por lo tanto en estos momentos nuevamente y con el COVID hayan tenido que tirar de las parroquias o de los bancos de alimentos estamos volviendo a ver eso eso nos parece una indecencia y que deja en evidencia además que el sistema en el que estamos tiene demasiadas fallas y que tenemos que abordarlas íntegramente todas ellas por otro lado efectivamente está el tema de la soledad que otra vez con el COVID ha quedado en evidencia y que afortunadamente desde las redes de apoyo ciudadano de vecinos y vecinas pues bueno se ha intentado solventar de alguna manera y los ayuntamientos también hemos estado trabajando en ello pero estamos hablando de medidas voluntaristas casi y el sistema público nuevamente tiene que responder a todo esto por lo tanto para todo el tema del empobrecimiento de las personas más mayores como está ocurriendo con las y los menores en las tasas de empobrecimiento entre las y los menores está incrementándose año tras año con el handicap que estos niños y niñas van a tener mayores dificultades para poder salir de ese espacio de empobrecimiento bien ¿cómo lo abordamos? pues con unas pensiones dignas por eso desde Euskal Herria Bildu hemos estado planteando que la pensión mínima tiene que ser de 1.080 euros de todas formas en lo que esto se aborda y llega sí que estamos planteando y creo que en una reunión que tuvimos en Bilbo hace unos dos años o así o si hicimos llegar nuestra propuesta planteábamos que desde el gobierno vasco tenían que habilitarse unos mecanismos para poder llegar a estas pensiones ¿sí? por otro lado y como he mencionado el caso de las mujeres viudas fundamentalmente que son las que más se están encontrando en estas bolsas de empobrecimiento llevamos ya para estas próximas elecciones una propuesta que ya hicimos en su momento pero no llegamos a articularla completamente y es la de reconocer todo el trabajo que se ha hecho en los hogares sin haber percibido un sueldo y por lo tanto estamos planteando que haya una partida presupuestaria específica para revisando las pensiones que tienen en estos momentos estas mujeres viudas de forma urgente se equiparen hasta los 1.080 euros en un primer momento ¿sí? luego estaría todo el tema de las soledades creemos que tenemos que revisar también cómo estamos estructurando en la vida comunitaria es decir que en estos momentos tenemos o en las viviendas donde podemos vivir muchas veces en pues bueno en soledad en precariedad con unos centros de día que otra vez el COVID-19 pues se ha dejado en evidencia que si no están nos generan serias dificultades para que las personas más mayores puedan estar en compañía y y bueno pues en siendo atendidas indebidamente o con unos servicios en a domicilio que tienen unas horas estipuladas y unas visitas a lo largo del día que las pobres trabajadoras tienen que ir de una casa a otra rápidamente sin que puedan atender debidamente a las y los usuarios de estos servicios por lo tanto estamos hablando también de que el servicio a domicilio tiene que revisarse y tiene que revisarse el tema de los ratios de los tiempos de atención a las y los usuarios y luego llegaríamos a todo el tema de las residencias de personas mayores por un lado planteamos en una mejora en las condiciones de las personas usuarias pero también de las personas trabajadoras y ahí incidimos el tema de los ratios de estas personas pero también estamos planteando la reducción de la rotación de las personas profesionales que trabajan en estos espacios y por supuesto en todo ello supondría que unos 300 centros residenciales para personas mayores en estos momentos pues bueno que están en saturados pues tengan que ser adaptados y me refiero a adaptados que con el COVID-19 hemos hablado con muchas personas que estaban en residencias y nos decían que no tienen una habitación para ellas mismas no siempre es fácil convivir con otra persona a la que no has conocido menos fácil es convivir con una persona en una habitación que no has conocido en situaciones difíciles como la que acabamos de pasar y la que vamos a pasar en los próximos meses también y ni que decir en el caso de los matrimonios en que llegan a una residencia y ni siquiera pueden compartir una habitación porque estas situaciones también se dan o aquellas personas que han salido de la heterosexualidad que son homosexuales lesbianas personas mayores y que tienen serios problemas de homofobia y lesbofobia en estos centros bien por lo tanto tenemos que abordar también todas esas cuestiones en cuanto a condiciones de vida digna y seguridad que comentabas tú seguro que se me han escapado otros temas pero también hablábamos del tema de la movilidad también en fin ahora bueno ahí María se lo dejaré más allá que controla más el tema pero el tema de la movilidad y el tema de cómo estamos construyendo las propias ciudades llevamos tiempo dentro de H. Bildu analizando la construcción de nuestras ciudades y el COVID-19 también lo ha dejado en evidencia cuando no podíamos salir más allá de un radio de un kilómetro de repente nos hemos encontrado ahí va pues para acceder a algunos servicios se nos imposibilitaba el poder hacerlo y hemos tenido que repensar dónde comprábamos dónde tenemos el centro sanitario dónde podíamos ir a pasear si es que podíamos a pasear porque las aceras las tenemos muy pequeñitas ni qué decir cuando íbamos con personas con silla de ruedas que era como imposible poder pasear en algunos casos hace un par de semanas una señora me decía que ha pasado todo esto de tiempo sin poder salir de casa porque no tenía un ascensor su vivienda ella está en silla de ruedas y aún ni pudiendo bajarle los vecinos y las vecinas con la silla de ruedas a la calle vive en una zona en la que no puede transitar por una acera por lo tanto todo lo que tiene que ver con el urbanismo también y con la construcción de nuestros pueblos y ciudades tendremos que revisarlo desde un punto de vista de construirlas en función del uso que hacemos las personas que las habitamos yo poco más tengo para añadir lo único por insistir en un par de ideas y por el último elemento para meter también el último elemento que mencionaba Roberto es verdad que tenemos muchas cosas que pensar porque hemos actuado en muchas materias sin tener en cuenta las necesidades de ciertos colectivos como la accesibilidad que era la última mención que hacía Inua en la que efectivamente nos encontramos con que cuando se crea un nuevo barrio se urbaniza una nueva área sí se puede tener en cuenta eso pero revertir todo lo que antiguamente hicimos mal y todo lo que en las partes más antiguas de nuestros pueblos no tuvo en cuenta toda esa realidad que precisamente es en las partes de las que suele vivir mayoritariamente la gente de edad porque lleva muchos años viviendo en el mismo sitio pues todavía se agudiza más lo que mencionaba Inua en todos los ámbitos tenemos mucho que revisar y es verdad que lo principal para la dignidad es tener unos ingresos que te permitan hacer frente a tus necesidades más vitales pero es verdad también que suele llegar una edad a nuestra vida en la que ni siquiera eso como necesitas muchas ayudas adicionales ni siquiera eso te garantiza el poder llegar a esas ayudas y el sistema público es el que debe de hacer acercarte a esas necesidades sin tener en cuenta cuáles son tus niveles de ingresos y eso ahí por ejemplo tenemos un margen de mejora muy importante porque quien tiene dinero puede pagar muchas cosas pero quien no tiene dinero se queda normalmente con un acceso a servicios mucho más limitado que algunos de ellos si los tiene por la vía de lo que son los servicios públicos pero que muy limitados el servicio de día es muy limitado en residencias según en qué circunstancias ahí hay muchas cosas que mejoran nosotros por ejemplo en el tema de residencias hemos planteado que habría que hacer todo un debate sobre si realmente nos podemos permitir el ojo de no tener habitaciones individuales si realmente no tenemos que repensar el modelo por las cosas que ha dicho ahí no hay por otras muchas que también surgen en el día a día en las residencias evidentemente las condiciones en las que trabajan los y las trabajadoras tú decías lo de efectivamente meter en los ratios lo que no deben yo estoy convencida de que el servicio no es peor porque son personas humanas que ponen una calidad en el servicio que dan más allá del sueldo que perciben y creo que no es tan poco justo y deberíamos de buscar cómo se compensa todo eso es verdad que en los últimos años se ha aprendido a intentar que en la medida de lo posible cada cual recibiera la asistencia en su propio domicilio y a mí ese principio me parece bueno que no te tengas que mover tú de tu entorno natural y que a lo más posible y durante más tiempo ese servicio se te dé a ti a tu domicilio pero tiene que ser mejor de lo que es hoy en día no tenemos ninguna duda y por tanto cualquier fórmula que se estudie de casas que se puedan compartir si que sean residencias a mí me parece muy interesante yo fui alcalde hace años y hace años que lo dejé y yo recuerdo que en una conversación con el gobierno vasco les planteé por qué cuando hablan de los pisos tutelados no de los pisos tutelados de las residencias sino de las dotacionales de los pisos dotacionales por qué solo se piensa en jóvenes por qué por ejemplo no se piensa en esa persona mayor que su casa porque ya está prácticamente solo o sola se le ha quedado muy grande que además tiene grandes problemas de accesibilidad porque quizás vive en un edificio viejo y no tiene facilidades para poner un ascensor que quizás habría que hacer un pacto con esa persona para que no le quitemos su propiedad pero sí el usufructo de esa vivienda lo pueda tener una familia más joven que necesita más espacio y esa persona pueda trasladarse mientras viva a una notacional en la que va a compartir la vida con otras personas va a tener ámbitos que comparte con esas personas le va a restar soledad le va a dar mayor accesibilidad y mayor calidad de vida sin perder nada de su patrimonio pero mejorando su día a día que por qué no nos abríamos por ejemplo a fórmulas de ese tipo incluso yendo más allá yo soy de la opinión personal de que tendríamos que barajar la posibilidad de compartir esas dotacionales entre jóvenes y mayores porque los mayores tienen mucho que aportar a los jóvenes y los jóvenes les pueden aportar eso que los mayores ya no tienen que es esa juventud para poder hacer ciertas cosas por tanto como sociedad creemos que tenemos muchas cosas y ahí la administración pública tiene mucho que hacer es verdad que alguien me dirá que los recursos son finitos es verdad que alguien me dirá que no hay dinero para todo pero es verdad también que deberíamos de pensar yo esto lo suelo decir también y lo he dicho muchas veces en Madrid cuando estaba con las pensiones vamos a pensar si tenemos dinero como para pagar pensiones dignas o vamos a decidir que queremos pensiones dignas y luego pensar de dónde tenemos que sacar el dinero yo creo que la ecuación según cómo la planteas y en los servicios que se dan a las personas mayores también parte de cuál es tu premisa si tu premisa es que los servicios tienen que mejorar sabiendo que el dinero es finito luego te tendrás que poner a pensar de cuáles son las vías para conseguir esos recursos para conseguir tu objetivo si te empiezas a poner desde el principio como límite a ti mismo que el dinero es finito nunca vas a ambicionar llegar a mejorar las cosas quizás no hasta el ideal que tú persigues pero sí acercándote lo más posible a él y por tanto yo creo que en todas estas cuestiones tenemos mucho que hacer y has mencionado el cuidado médico que creo que ni ahí no hay yo lo hemos mencionado nosotros somos de la opinión de que la residencia no se tiene que convertir en hospitales pero que los cuidados médicos quizás han sido bastante escasos y quizás la conexión entre el sistema sanitario y el sistema de residencias debe de ser mayor y debe de haber una asistencia mayor para con este colectivo más allá del que evidentemente los médicos ofrecen hoy en día a la gente mayor que está en su casa que es crónica a la que muchas veces le dan un servicio personalizado a su domicilio porque no se puede desplazar a sus ambulatorios y demás pero en cuanto a residencias que quizás ahí parece que una vez que van a la residencia ya no es tanto la responsabilidad de su médico porque ya pasa a ser responsabilidad de la residencia quizás ahí sí hay un salto que ha demostrado en esta última pandemia que hay unas carencias a las que hay que darle una vuelta y hay que pensarlo y hay que mejorarlo vale bueno ahora viene otra pregunta que es a ver el aprendizaje a lo largo de la vida ¿cómo se va a potenciar ese aprendizaje que tuvimos nosotros? a ver si puede ser recíproco con las nuevas generaciones existe una inquietud entre las personas mayores por mejorar y mantener sus capacidades cognitivas como es el envejecimiento activo ¿qué planes se tienen para potenciar este aprendizaje recíproco? y me gustaría saber también o nos gustaría perdón si hay la intención de seguir potenciando y apoyando los los centros sociales las asociaciones de mayores que tanto contribuyen en el envejecimiento activo aquí también nos gustaría saber a ver queremos que sea real y justa una una economía plateada que no seamos porque se nos ve como como meros clientes cuando cuando en realidad somos un sector de negocio exclusivamente y realmente somos prescriptores de una creciente oferta de valores e incluso económicos llevamos nosotras planteando el construir en los municipios desde una visión comunitaria y creo que esto recoge en parte lo que lo que te quiero lo que os quiero expresar antes he mencionado un pacto intergeneracional que Marían también acaba de terminar su intervención un poco en ese sentido planteamos que no es posible que la ocupación de los espacios esté segregado por edades mucho menos que esté segregado por géneros sino que tenemos que construir nuestros espacios para que sean centros de convivencia y convivir significa diferentes edades diferentes orígenes diferentes géneros cuando hablamos de construir también nuestros municipios desde la lógica comunitaria planteamos de que se abran espacios de ocio de emprendimiento también dentro de la lógica de la economía social donde las personas que ya han transitado en una carrera laboral durante años puedan participar de la construcción de otros proyectos dentro de la economía solidaria junto con las personas que están incorporándose en estos momentos cuando hablamos también de crear en los municipios desde la lógica comunitaria estamos hablando de los espacios de encuentro pero nosotras sí que estamos viendo que los espacios para las casas de jubilados y jubiladas y demás nadie que no tenga la cabeza plateada parece que se anima a entrar a estos espacios y en ese sentido nos parece que tienen que ser espacios también que comiencen a abrirse para que la interacción entre generaciones también sea interesante y seguramente desde una propuesta en este sentido habría pues bueno una buena respuesta no nos cabe duda así de la misma forma que los centros para gente joven deben de comenzar a abrir también los espacios pues de debate de consenso de articulación de propuestas dentro del barrio entre diferentes personas cuando hablamos en nuestras propuestas de crear unas vidas autónomas consideramos que cuanto más se invierta en crear las condiciones objetivas para que estas vidas sean lo más autónomas posibles mejor será para todos y todas y esas inversiones desde lo público revertirán en lo social por lo tanto bueno básicamente estoy hablando de eso espacios en urbanos espacios de aprendizaje espacios de emprendizaje también y espacios de debate y participación que entiendo que era el primer tema que hemos estado comentando antes cualquier tema en que como ciudadano y ciudadana nos atañe creemos que tiene que ser preguntado consensuado y debatido entre las diferentes generaciones porque cada una de las generaciones va a tener además una visión concreta en función de sus necesidades o de la forma de enfrentarse a la situación sobre la que se debate o se pregunta por lo tanto este pacto intergeneracional va a ser fundamental es más cuando estamos hablando por ejemplo de la administración pública en estos momentos vemos que miles de trabajadores y trabajadoras en los próximos años se van a jubilar es gente que está en muy buenas condiciones en físicas y mentales bueno tenemos que aprovechar todo ese conocimiento y tenemos que estructurar en las herramientas y los espacios para que este conocimiento pues bueno revierta en la sociedad como lo ha hecho hasta ahora yo nada que añadir creo que lo he hecho perfectamente José Félix digo José Agustín perdón cuando quieras bueno José Agustín sí porque Félix es el único que es el 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 que es dos temas bueno Caldera Anabuzia da un albinarte co arremanal esta intergeneracionalidad de A descendió una hasta eta erabedean berrikuntza innovazioa edo es eta gu beti irugarren eta laugarren adineko jendea oso beti geldoago edo atzeratuago edo gelditu izan garantza otuan norako apustuak egin beharko genituzke gure gizartean eta agian bazuek podereera edo agintean egongo pazinateke sepa osoa que man beart o cintu sete va ories el carren arteko arreman ahue pintar freko bueno es un tema el tema de la intergeneracionalidad y el tema de la innovación eso serían las las dos preguntas claves y la pregunta en sí en una sería como apuestan por una sociedad que valore y reconozca la intergeneracionalidad como una clave de innovación social de futuro siempre se suele decir que los mayores somos los grandes maestros de la experiencia y eso es verdad pero lo importante es que no haya enfrentamiento ni de culturas ni de generaciones sino como hacer ese nexo de unión de generaciones diferentes en la dinámica social y política en el momento actual en el que estamos que pasos en concreto creéis que habría que dar en ese sentido bueno yo me atrevería a decir que lo ha respondido ahí no en la respuesta anterior y que prácticamente esa es la vía la de hacer realmente que nuestros entornos sociales empezando por el más cercano que es nuestro municipio se construyan desde una visión comunitaria y en la medida en la que en esa comunidad participan diferentes generaciones haya un conocimiento necesario para que a la vez sea una toma en consideración las diferentes generaciones se tienen que conocer y tienen que conocer las capacidades y las posibles aportaciones que cada uno tiene para hacer para tenerlas en consideración y llevarlas a que eso luego tenga reducción de un beneficio social yo creo que por ejemplo el COVID a mucha gente que era más no sé cómo decirlo más escéptica le ha hecho abrir los ojos en cuanto a que hay quien piensa que la juventud no quiere saber nada de la gente mayor y cuando ha llegado el momento de que por circunstancias era un colectivo que podía hacer una aportación extraordinaria a la gente mayor porque tenía que cuidarse más de alguna manera y tenía que aíslarse más de sus quehaceres cotidianos se ha volcado en ello y no ha tenido ninguna duda en que lo tenía que hacer evidentemente ese compartir no se tiene que limitar ni a situaciones de necesidad ni a situaciones puntuales y muy concretas sino que se tiene que expandir de alguna manera y nosotros creemos que para eso por ejemplo decía si llegáis al poder que haríais creo que donde estamos en el poder también lo podemos hacer porque esto sí yo creo que es algo que se hace de abajo para arriba y se hace principalmente en los municipios luego evidentemente tendrá que venir acompañada de otras políticas pero yo creo que a nivel municipal sin grandes estructuras sino creando dinámicas sociales diferentes se puede avanzar mucho a veces parece que para que algunas cosas se hagan tiene que haber un gran presupuesto o una gran decisión gubernamental o algo a nivel muy superior y nosotros mismos nos limitamos nuestras capacidades como colectivos sociales de poder hacer muchas cosas y de hecho por ejemplo en el tema del COVID muchas de las redes de voluntarios que se han creado en muchos pueblos no se han creado desde las instituciones se han creado de forma voluntaria por parte de la población que luego la institución se ha implicado es lo que le toca hacer le tiene que ayudar le tiene que prestar servicio para que no sea solo un esfuerzo particular de esas personas pero también hay que tener en cuenta que no han esperado a que otros les digan lo que hay que hacer para ponerse a crear esa comunidad más cercana yo creo que deberíamos de explorar entre todos y todas eso sin esperar tanto al poder institucional o político si creemos en eso que yo creo que hay amplios sectores de la sociedad que creen seguramente con diferencias con diferencias en cuanto a cómo se materializa eso pero que creen que efectivamente yo aunque el individualismo está cada vez más extendido en la actual sociedad creo que todavía tenemos un margen de cooperativismo en la sociedad vasca que todavía puede darnos mucho que hacer y que puede darnos satisfacciones y creo que hay que seguir explorando creo que no hay una fórmula mágica cerrada que pueden haber muchas formulaciones pero que esa debería de ser una vía para explorar yo no tengo ninguna duda tampoco al respecto hay múltiples experiencias pero que no están enarticuladas entre sí y desde lo institucional no están suficientemente apoyadas pero que van en la dirección de lo que estabais comentando ahora y todas las experiencias son terriblemente positivas cuando se ha puesto a convivir un estudiante con una señora mayor normalmente son viudas en una misma vivienda porque la señora mayor necesitaba por X razones en tener a alguien en su casa en una persona joven además le va a ayudar en o a ir al médico o a subir el pan o lo que sea y el o la estudiante necesitaba de una habitación a buen precio la experiencia ha sido terriblemente buena en todos los casos cuando hemos construido decía antes en lo de los bancos en vez de estos bancos espantosos que se pretenden implantar ahora que son de un único uso o sea solo una persona se puede sentar y eso lo que hace es que las personas no podamos interactuar más allá de que ahora tenemos medidas de distanciamiento y todo eso pero bueno cuando se ponen en un parque también espacios de uso común las generaciones interactúan y eso siempre es bueno cuando en las APAS hay personas mayores estudiando junto con gente mucho más joven o las universidades las experiencias también siempre son positivas por lo tanto todo este tipo de experiencias de compartir o lo que os decía antes con las y los emprendedores en gente joven hay servicios que en las cámaras de comercio también se ofrecen de asesoría y son personas mayores que han venido del ámbito de la empresa de las cooperativas etcétera etcétera y cuando tú quieres poner en marcha un bueno pues en un pequeño proyecto esas personas son quienes te dan una asesoría terriblemente interesante ¿sí? por lo tanto consideramos que se trataría de todo este tipo de experiencias que son muy positivas articularlas y desde la administración pública ofrecer la plataforma para que puedan ser mucho más generalizadas ¿sí? ayer estábamos hablando con quien fue ministro de políticas sociales en Dinamarca nosotras en Euskal Herria Bildu más que mirar a las experiencias del Mediterráneo miramos para arriba y estas personas de Dinamarca que tienen bueno pues en una población mayor activa autónoma y muy muy bien reconocida por parte del resto de la sociedad nos decía precisamente el tema del espacio público de la formación continua de la asesoría en el emprendizaje del cuidado compartido y de la convivencia a fin de cuentas entre diferentes generaciones es fundamental para que nuestras sociedades sean mucho más ricas y mucho más sanas además pero para ello evidentemente desde las administraciones públicas tenemos que dar las plataformas para que esto todo se pueda ejecutar y a mí me gustaría bueno a nosotros nos gustaría no sé entrar en el detalle si acaso de la coordinación dentro de ese voluntariado porque es indudable que la participación de los mayores y fundamentalmente fundamentalmente las mujeres mayores en acciones de voluntariado pues nos consideramos que es una realidad que necesita ser regular por tal no sé consideréis valioso apoyar desde las distintas instituciones que se mejore la coordinación del extenso voluntariado de las personas de edad efectivamente el voluntariado tanto entre las personas mayores como entre las más jóvenes siempre está fundamentalmente en manos de las mujeres es un trabajo no remunerado y es un trabajo del cuidado hacia la comunidad y eso es así recae sobre todo en manos de las mujeres afortunadamente con los años cada vez son más los hombres también que se suman a estas dinámicas nosotras sí que consideramos importante y antes Marían lo decía el impulsar el ausolán que ha sido algo que le llevamos creo que en Euskal Herria en el ADN social y cultural de nuestro pueblo y ese ausolán hay que impulsarlo es verdad eso que estás mencionando ese debate se abrió también hace un par de años con las personas recordáis que de Ceuta y Melilla empezaron a subir hacia hacia el resto de Europa y se quedaban en Irún en Donosti en Bilbo fundamentalmente y bueno pues yo me uní a esos grupos de acogida ciudadana y fue uno de los debates grandes que tuvimos en su momento a ver cómo ordenábamos yo no sé tanto si hablamos de regular pero sí de ordenar todo esto para que los resultados sean lo mejor lo mejor posible siempre y teniendo en cuenta también que tenemos que posibilitar la autonomía de estos movimientos que son ciudadanos y teniendo cuidado también con que estos movimientos no suplan las carencias que hay por parte de la administración pública a la hora de ofrecer algunos servicios creo que con eso también tenemos que estar muy atentas la administración pública tiene que ofrecer todos los servicios integralmente ya que se hablaba también del desarrollo de la carta de servicios sociales para que la ciudadanía esté cuidada tenemos que tener cuidado también con que desde la voluntad buena de las personas no estemos supliendo un trabajo que corresponde hacer a las administraciones públicas sé que no ibas por ahí preguntando pero bueno ya de paso también lo comento antes de darle la palabra a Mariana no sin más porque es verdad muchas veces se piensa que el voluntariado hay que impulsarlo para que la administración no se evite un trabajo y yo creo que en todo caso tiene que ser complementario pero en ningún caso ese trabajo tiene que sustituir a la obligación que tiene la administración pública de dotar de servicios el voluntariado y la gente que tiene ganas de aportar siempre es bienvenida pero no tiene que asumir la carga de la responsabilidad de quien la tiene el origen tiene que aportar su buen hacer sus ganas y su interés pero tiene que ser complementaria no sustituirla y yo también lo de la regulación me queda un poco así no sé si estamos al tanto de regular como de coordinar de darle su encaje de darle facilidades para que se haga ese trabajo y de que de alguna forma se crean las condiciones para que ese trabajo se haga en mejores condiciones valga la redundancia no más que más que en regularla que igual tampoco es que necesitemos demasiada regulación más necesitamos condicionantes para que ese trabajo se pueda realizar de buena manera ¿no? Bueno yo veo que realmente el diálogo es enriquecedor y tal el tiempo se nos está echando encima y lamentablemente entonces quedan dos preguntas ¿no? vamos a procurar yo las voy a formular las dos en una una de ellas es cómo asegurar el futuro y el poder adquisitivo de las pensiones públicas y en qué medida se puede influir en el Estado ahora que la gestión de la seguridad social según tenemos entendido va a ser gestionada por la comunidad autónoma ¿contarán con nosotros para colaborar en pro de una fiscalidad progresiva y restributiva que garantice los derechos de todas las generaciones? ¿apoyáis el blindaje de las pensiones en la constitución y en la renovación desde luego de la mesa del pacto de Toledo? esa es una de las preguntas y la otra sería porque es a lo que era todas estas preguntas era para llegar a nosotros queremos un consejo de mayores con mayores no un consejo de mayores sectorial como hay ahora que está compuesto por veintitantas personas y solo cinco somos mayores entonces realmente creemos que eso no es un consejo de mayores queremos un consejo con entidad propia que sea consultivo participativo que no sea meramente informativo porque creo que se ha dicho porque aquí todas las preguntas al final son transversales una ha contestado a la otra tal hay muchas veces que nos hemos repetido posiblemente pero eso es apoyaríais vosotros la creación de un genuino consejo de mayores de Euskadi con personas claro de edad que incluso para tener la capacidad de meter dictámenes perceptivos ya sé que no van a ser vinculantes porque para ser vinculantes estáis los políticos que sois los que realmente luego lo vais a llevar a la práctica y no es más que eso yo por mi parte ya de preguntas hemos terminado pero sí que me gustaría ya os digo que el fin final nuestro es que lo que lo que nos atañe a nosotros a los mayores realmente se nos consulte se ha gestionado por nosotros lo que he dicho no van a ser vinculantes lo que nosotros digamos y tal pero sí que realmente se nos pregunte porque los que conocemos nuestras carencias nuestras posibilidades y nuestros defectos y todo somos nosotros porque es triste que nos nos rijan y nos dirijan personas que les faltan 20 o 30 años de vida para llegar a la edad que tenemos nosotros a la experiencia que tenemos nosotros y a todo el conocimiento que tenemos nosotros y con la esperanza de llegar además todos ellos que es lo que uno desea yo siempre suelo decir que yo me quiero hacer mayor porque si no me hago mayor quiere decir que no he llegado a cierta edad bueno yo creo que el segundo después de todo lo que hemos dicho en esta hora larga cae por su propio pie o por su propio peso el tema del consejo de mayores por todo lo que hemos estado diciendo de participación de que aquellos que son los colectivos y interesados participen en el tema de las pensiones a ver yo creo que nuestro objetivo es el mismo que vosotros quizás no tenemos tan claro lo del tema de la constitución y te voy a explicar por qué la constitución reconoce un montón de derechos sociales hoy en día también el derecho a la vivienda y estamos viendo que hoy en día el derecho a la vivienda no te lo garantiza nadie por tanto yo creo que lo que necesitamos es un blindaje de verdad y ese blindaje desde luego no es ni que lo recoja la constitución sin más ni que lo recojan en unos acuerdos presupuestarios porque la ley es la que es y es la que hay que cambiar para eso haría falta un pacto importante no cuestionarte en ningún caso que eso tiene que ser una base y para eso debería de haber un compromiso claro de lo que decía yo antes ¿qué es antes? si hay dinero vamos a pagar de pensiones dignas o creemos que las personas cuando llegan a una edad tienen que tener unas pensiones dignas para poder hacer frente a sus necesidades vitales y llevar una vida digna y por tanto hagamos el cálculo de qué significa eso en el siglo XXI y veamos cómo se consigue eso que entre otras cosas es por medio de lo que decía Roberto una fiscalidad progresiva una fiscalidad que le pida más una aportación mayor a quien más tiene para que socialmente todos ganemos y podamos tener esa vida digna nosotros somos de la opinión de que esa es la vía quizás en el siglo XXI el modelo de sí hay que cuestionárselo quizás el modelo que pivote solo sobre las cotizaciones laborales tal y como está el mercado laboral hoy en día no es la fórmula de futuro pero si todos estamos de acuerdo en que hay que garantizar la dignidad de las pensiones dignas o vamos garantizar que estas sean dignas seguro que buscamos una fórmula que afecte al futuro que hasta ahora creo que nos hemos hecho o se han hecho bastantes trampas al solitario yo creo que esa es la vía incidir en el Estado yo hasta que vea que realmente se va la transferencia de la seguridad social tengo serias dudas más como se está planteando la transferencia de alguna forma la gestión sí pero las decisiones están en Madrid bueno puede ser Madrid uno de los ámbitos en los que tal y como están las cosas hoy en día se busque ese blindaje pero va a tener que ser un blindaje real con ley puede ser con acuerdos previos en el pacto de Toledo pero en los tres años y medio que yo estuve en Madrid la experiencia del pacto de Toledo fue que se la acaban mucho los debates que parecía que había acuerdos pero al final no llegó a haber ningún acuerdo y se rompió la mesa y que además esos acuerdos pivotaban mucho sobre cálculos de cuánto dinero estamos hablando y entonces partimos de la premisa equivocada pues que la mayoría ha defendido siempre que tiene que haber unas pensiones dignas ha defendido siempre que estas hay que garantizarlas por ley y que esa es la vía para que hay que hacer las reformas que hay que echar por tierra las diferentes reformas de pensiones que se vinieron haciendo primero con el PSOE y luego con el PP que lo único que han hecho es penalizarnos por vivir más decirnos que cuanto más vivamos vamos a cobrar menos porque tienen la gran desgracia de que vivimos muchos años después de dejar de trabajar y esa es la gran riqueza que tenemos como sociedad no es una penalización y por tanto Euskal Herria Vido estará en todas las políticas que lleven a eso sea en Madrid o sea aquí pero también nos decimos que desde luego creemos que la verdadera garantía sería tener un sistema propio decidido por nosotros y nosotras gestionado por nosotros y nosotras que estamos seguros que nos iría muchísimo mejor por mucho que en Madrid cada vez que decimos esto nos dicen aquello de que hoy en día aportamos a la caja menos de lo que necesitamos cuando durante muchísimos años hemos aportado bastante más y creo que tenemos una realidad salarial y laboral bastante mejor que en otras partes del Estado como para que el sistema del que pudiéramos dotarnos pudiera ser solvente también os diré que creemos que tiene que ser un sistema público y que si hay una parte que tiene que ser privada tiene que ser voluntaria de cada cual una vez garantizados los mínimos para vivir pero que no a alguien se le aboque a lo privado para poder tener esa mínima garantía de su existencia que es lo que pasa hoy en día hoy en día te lanzan de alguna forma a que hagas las pensiones privadas porque no te garantizan la pública y nosotros creemos que la pública tiene que estar garantizada y que haya cada cual lo que hace con su dinero y con sus ahorros para tener algo adicional nosotros no seremos quienes vayan en contra de eso pero creemos que hay unos sectores que de alguna forma quieren que esa parte privada sustituya a la pública y nosotros creemos que la pública tiene que garantizar esas pensiones dignas y bueno evidentemente hay otras mil cuestiones que hay que trabajar el tema del mundo laboral como está el tema de las condiciones laborales de lo que se acuerda hoy en día el sistema pero sí creemos que por decirlo resumidamente sí creemos que hay que asegurarlas sí creemos que caminarlas sí creemos que hay que hacerlo por ley y creemos que si tuviéramos la posibilidad de crear un sistema propio aquí muchísimo mejor sí porque eso supondría no tener que estar dependiendo de los debates y decisiones en que se dan en otros ámbitos y que al final pues nos concierne y nos afecta como ciudadanas no voy a repetir nada de lo que ya Mariana ha dicho sí quería añadir solamente porque creo que no lo hemos mencionado bueno y mientras tanto que hemos comenzado en esta esta conversación en hablando del empobrecimiento de las personas mayores fundamentalmente bien en lo que llegamos a unas pensiones indignas y desde H. Bildu sí que planteamos el mínimo de 1.080 euros teniendo en cuenta por ejemplo que el 25% de las y los beneficiarios de la RG son pensionistas el 25% eso es una barbaridad y que desde 25% dos de cada tres son mujeres sí que planteamos que se debe de modificar en la legislación de la RGI especialmente además en lo relativo a la minorización de bienes en la individualización de las prestaciones no es posible que se plantee en una compensación por unidad familiar bueno cuando la unidad familiar puede estar compuesta por muchas personas en muy malas condiciones y además eso posibilitaría en acabar con la dependencia que muchas mujeres puedan tener de sus maridos en un momento determinado y también planteamos con la RGI mientras anular los recortes establecidos desde el año 2007 y que han afectado entre otras cosas pues a las personas en situación de pobreza que se ven obligadas a complementar sus pensiones con esta prestación y que en estos momentos en las colas que decía al inicio de mi intervención pues bueno están teniendo que ir a un banco de alimentos o a mirar entre los contenedores eso nos parece una brutalidad y que se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos y a todas pues muy bien yo por mi parte muchísimas gracias y le cedo el honor de despediros como merecéis a José Agustín con un verso con un verso podría podría para mí sería un honor pero eso se lo cedo a José Agustín muchísimas gracias a vosotras y vosotros nada yo simplemente voy a utilizar una de la necesidad del buen trato que es importantísimo luego sobre todo pues que tengamos un trato relativamente que tengamos gastos pero sobre todo quería fijarme en el primer contrato parece que es algo muy importante entonces ya me gustaría que sea desde el gobierno o sea desde la constitución nos sintamos todos partícipes que seamos corresponsables ahora que se habla sobre el tema de la cogobernanza y nos sintamos todos muy agradecidos de verdad yo creo que ha sido un debate interesante y de verdad pues en definitiva que a todos nos ayude a que la intergeneracionalidad sea cada vez está mejor la bestia y que es va a ni usted de neri y maría sube cuestión va a un rey de cogerado para este ricasco de me de artian y satia nati soport si que entzun zaituztegu eta bueno mantendu baitare suel ocazuna suel armado metasuna baitare nincu usted de bizo lezbo a por ahí nonsas y 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 nonsas eta benetan deskarrikazko urrengo bateako güere prest oso gustora egongea mi esker tanimo asco asco saindo abur 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 deskarrikazko deskarrikazko bueno